Como parte del plan del verano 2022 y a solicitud del gobierno de La Habana, la dirección de ferrocarril decidió la puesta en marcha del servicio del tren de pasajeros con destino a las playas del este desde el pasado martes 21. Con el objetivo de garantizar la recreación sana a los ciudadanos de la capital, el tren dispone de tres coches con una capacidad de hasta 70 cientos cada uno y circulará de martes a domingo con un precio por pasaje de 10 pesos por persona. La salida será a las 9 de la mañana desde el patio de la estación de carga ubicado en Ejido y Arsenal en La Habana Vieja y debe llegar a las playas del este a las 10 y 32 am desde donde retorna a las 6 y 5 de la tarde y debe llegar al patio de la estación de carga sobre las 7 y 40 de la noche.